Si los problemas juntos hoy tratamos de arreglar Es más fácil resolverlos si nos vamos a ayudar Queremos disculparnos para que aún nos vayáis Aquí en el reino rosa os pedimos que os queréis Está muy bien pedir perdón Sí, ¿cómo pensáis remediarlo? ¡Seguid! Creo que empieza a gustarles Al menos no lanzan objetos No seas sinceras disculpas escuchar Por eludir la responsabilidad Y hacer las partes para caminar Haciendo todo lo que nos pidáis Haciendo todo lo que nos pidáis Haciendo todo lo que nos pidáis ¡Continuad! ¡Seguid prometiendo! Prometo que el viento vuestras velas moverá Los picos yo haré el ar Y a salvo así podréis estar Yo haré que el fuego arda Más calor os voy a dar Del arco iris os daré Redando este lugar La mala suerte os quitaré Así os protegeré Y ya os teré la suerte La fortuna os dará Queremos todo lo mejor para nuestro país Queremos ayudar con todo lo que nos pidáis Queremos resolver las diferencias Profia de nuestra no la habrá De tantas cosas que tenemos en común Vivimos juntos en el Reino Rosa Vivimos juntos en el Reino Rosa Vivimos juntos en el Reino Rosa ¡Juntos! 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 Vivimos juntos en el Reino Rosa Vivimos juntos en el Reino Rosa ¡Juntos! Habrá más viento Más dulces Más suerte Más sabor Y Putsi ni siquiera está en el desfil ¡Sí que está, amigo! Vivimos juntos en el Reino Rosa Vivimos juntos en el Reino Rosa ¡El Reino Rosa!